qué pasa chavales como están bienvenidos a otro nuevo vídeo dejen me prendo esto para que tenga más rgb y podamos programar con más fps pues nada que les quiero enseñar hoy el día de ayer que les enseñe bueno crear una tablet editarla y eliminar algunos campos entonces antes de ponernos a war fornite les voy a enseñar a hacer un procedimiento almacenado bueno vamos rápidamente tenemos la base de datos de prueba nosotros nos vamos a dar a new query que es un procedimiento almacenado bueno ya es un cierto como lo dice su nombre un procedimiento que se encuentra previamente establecido que tú puedes estar utilizando este que se va a estar ejecutando pues básicamente cuando tú lo llames tú estableces qué es lo que va a ser ese procedimiento almacenado tú puedes meter ahí pues diferentes características diferentes tipos de programación se pudiera decir y pues básicamente este pues eso es lo que lo que puede hacer un procedimiento almacenado no la verdad es que no me sé mucha teoría pero se los voy a mostrar rápidamente rápidamente debe en vez de probas vamos a utilizar lo que ya tenemos la base de datos de pruebas y qué tablas tenemos aquí vamos a revisar tenemos la tabla de usuarios entonces nosotros como vamos a crear un procedimiento almacenado le damos aquí a new query y una vez estando en la base de datos lo que vamos a hacer es darle a create proc o procedure que es básicamente crear procedimiento pero si le das crea que proc pues ya funciona no que ofertón entonces bueno le damos a create proc y le vamos a poner el nombre del procedimiento almacenado como les menciono el procedimiento almacenado es un cierto proceso o procedimiento en donde tú puedes poner diferentes tipos de procesos este que quieres realizar o simplemente una query regularmente los procedimientos almacenado pues hacen cosas este un poco más hacen más ligeras las queries o te ayudan a por ejemplo si tú quieras hacer algo antes de mandar una query tal cual pues bueno lo puedes hacer un como un procedimiento almacenado y pues te lo trae un poco lo pudieras formatear o pudieras hacer pues hay algunos arreglillos no entonces qué es lo que les quiero mostrar rápidamente nosotros tenemos el fruit proc y vamos a ponerle mi primer procedimiento ok para tener mi primer procedimiento como un procedimiento almacenado nosotros tenemos que darle un as un como y luego tenemos que tener un begin tenemos que tener un en que es lo que va a iniciar a hacer y en donde termina el procedimiento almacenado no entonces yo aquí le voy a poner que es lo que quiero que haga pues que me traiga todos los yo lo que quiero que haga es que me traiga todos los usuarios select chrome usuarios no vamos a darle ejecutar y aquí ya me creo el procedimiento almacenado como yo mando a llamar un procedimiento almacenado yo le doy este que de ejecutar puede podemos ponerle el execute no pasa nada y luego yo le doy a f5 y como pueden ver hacer lo que sea aquí adentro pero eso está más genial no porque porque en el procedimiento almacenado podemos hacer diferentes cosas por ejemplo nosotros podemos mandar variables entonces yo puedo tener esta query y yo le puedo decir que word id usuario cuando el id del usuario se iguala a una variable entonces yo le puedo mandar variables para poner una variable dentro del procedimiento almacenado yo necesito ponerla después de el procedimiento almacenado en este caso yo lo voy a poner aquí id usuario ¿no? y yo le tengo que decir un tipo ¿cómo se llama? un tipo de dato que es lo que yo le voy a enviar ¿no? yo aquí le estoy diciendo que va a traer el número de id usuarios cuando yo le mande el id usuario ¿no? vamos a copiarnos esto de aquí entonces si yo le doy a ejecutar pues me va a marcar un error porque ya está creado entonces para yo poder editar un procedimiento almacenado que ya se encuentre yo le voy a dar un alter y yo le voy a dar ejecutar y como pueden ver ya funciona ¿no? cuando yo le doy aquí en ejecutar me marca un usuario y me dice que mi primer procedimiento no contiene un parámetro que se llama id usuario bueno que no fue suplantado digámoslo así ¿no? no sé la traducción tal cual entonces que es este el que no le hemos enviado ¿no? entonces para poder llamarlo yo necesito ponérselo a un lado y ponerle el dato ¿no? si yo le mando aquí un 1 entonces aquí recibe un 1 y entonces la query va a decir select from usuarios where id usuarios igual a 1 ¿no? entonces yo le voy a ejecutar ahorita no tenemos nada en la tabla por eso no nos trae nada pero si tuviéramos un id usuario con un 1 pues nos lo traería entonces aparte de esto los procedimientos almacenados regularmente se utilizan para pues pues para guardar datos ¿no? yo puedo tener vamos a darle aquí great proc proc insertar usuario vamos a ver cómo funciona esto ¿qué son los campos que tenemos aquí? como pueden ver en la clase pasada donde creamos la tabla el id usuario no lo necesitamos porque ese se crea automáticamente cuando nosotros insertamos un registro entonces vamos a ponerle que nosotros vamos a enviar la password password ¿no? que es el password un barchar no me acuerdo que era la password si barchar 60 algo por el estilo ¿no? entonces vamos a ponerle un barchar 60 vamos a ponerle un... el regdate se ponía por default entonces ese tampoco lo necesitamos enviar el bit active también se ponía por default que es lo que vimos en el video pasado y vamos a enviarlo de el email ¿no? entonces aquí vamos a enviar el email que también era un barchar 60 si no me equivoco vamos a darle barchar 60 aquí le podemos poner un as un begin un end que así es la estructura tal cual del procedimiento almacenado y este nosotros le vamos a poner que cuando nosotros mandemos a llamar ese procedimiento almacenado lo que vas a ver lo que va a hacer es un insert intube y vamos a ponerle la tabla usuarios ¿qué campos son los que va a insertar? password y va a insertar email ajá ¿qué es lo que va a insertar? con values y aquí le vamos a poner va a insertar perdón va a insertar password la variable iba a insertar email ¿no? perdón ¿qué onda? ahí está, email ok, ya lo tenemos así entonces le decimos que cuando vamos a crear un procedimiento almacenado lo que va a hacer es insertar un password y un email ¿no? entonces nosotros vamos a darle a ejecutar a esto y listo Entonces para mandar a llamar esto Nosotros recuerden que le damos Execute Si quieren así Y le damos F5 nos va a marcar un error Porque aquí nos dice que no hemos suplantado la variable Password y si le ponemos La password y no le ponemos el email Pues nos va a marcar el mismo error Vamos a ponerle execute Más abreviado, aquí si le damos un enter Dependiendo el SQL Que estés manejando te va a mostrar Que variables son las que necesitas Básicamente en esta Me está pidiendo la password Perdón, es que estaba viendo Si estaba grabando Entonces password Password Me dice que es un barchar 60 Yo le voy a decir aquí que mi password Es Juanito123 Y le voy a poner Una coma para separar Las variables cuando tú quieres Separar las variables que le vas a enviar en un procedimiento Almacenado Tienes que poner una coma En este caso yo le voy a poner email Que es el parámetro que le falta Que es igual a Y vamos a ponerle aquí Imaginemos que tenemos ya nuestro correo Contacto Arroba Seusmxn.com Supongamos Imaginemos cosas chidas Entonces yo le doy a ejecutar Y como pueden ver Me dice que ha sido afectada una fila Una fila ha sido afectada Porque ya la inserto Lo que hace Este Esta query Es mandar a llamar El procedimiento almacenado Y el procedimiento almacenado Pues ya inserta Los valores ¿No? Quiero recalcar Que pues no es algo Que necesariamente Necesite estar en la misma query Yo le puedo dar En new query Y yo le puedo poner aquí Vamos a poner a Pedrito Unos tres Y vamos a poner En vez de contacto Vamos a poner a Pedrito Pedrito Andale Somero Yo le doy a ejecutar Y como pueden ver Que también funciona Pues básicamente En la query pasado O en este documento de query Si yo le doy aquí A refrescar Para poder encontrar Los procedimientos almacenados Que tenemos Nos vamos a la base de datos Nos vamos a Programability Nos vamos a Storage Procedures Storage Procedures Y aquí nos aparece ¿No? Insertar usuario Que es el nombre Que le agregamos Insertar usuario Y mi primer procedimiento Que es este ¿No? Si yo le doy click aquí En insertar usuario Y le doy a modify Pues me muestra Básicamente el código Que yo puse En esta parte ¿No? Create insertar usuario Claro que se cambia Por un alter Porque ya no lo vas a crear Si no lo vas a editar Lo vas a modificar Y ya me dice que Aquí yo le estoy agregando Un password Yo le estoy agregando Un email Y lo que hace es insertar Yo puedo hacer Varias cosas En este procedimiento Almacenado Como Por ejemplo Yo puedo decir Que Yo voy a ingresar El email Y le voy a poner Le voy a poner Email externo ¿No? Yo dentro De este procedimiento Almacenado Yo tengo La funcionalidad De poder hacer Diferentes cosas Entonces una de esas cosas Es poder crear Variables Dentro de los procedimientos Almacenados Entonces yo le voy a poner Declare Declare Le voy a poner Una variable Le voy a poner Complemento Complemento Es igual Ah no Complemento Y luego tengo que agregarle Un tipo de datos Varchar Vamos a ponerle 50 Y complemento Es igual No 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 Vamos a ponerle Si el password Es el email Es 60 Pues yo le voy a poner 80 ¿No? Por ejemplo Y luego le voy a poner Que es igual A email Email Y le voy a decir Que Más No recuerdo Si era con un más Pero espérame Que si Este Para concatenar Entonces yo le digo Email más Mi edición Edición ¿Cómo se escribe Edición? Mi edición Así mero ¿No? Entonces yo le voy a ejecutar Perdón Me equivoqué Yo aquí le puedo poner Aquí le voy a poner Que es complemento Porque si no va a ingresar El email Le doy F5 Ejecuta Lo altera Entonces yo me puedo Yo me lo puedo copiar Ese me voy a Buah Ya lo hizo ¿No? Bueno no importa Entonces ya lo ejecuté Entonces en teoría Si yo le envié email Con pedrito Arroba Zeus Punto com Y luego esto Lo que hice Es agregarle mi edición En la tabla Pues me debería de aparecer Un pedrito Y el otro Ya con el de mi edición ¿No? Yo voy a copiar la tabla Le voy a dar El new query Le voy a dar a select From Usuarios Y como pueden ver aquí Pues básicamente ya tenemos los tres Ya tenemos los tres Uno contactos Otro pedrito Y otro pedrito Guión Mi edición Y así pues podemos hacer muchas muchas cosas ¿No? Podemos meter más select Y lo que queremos es pues traer más información ¿No? Podemos agregar un select aquí Para que me traiga esta información Y ponerle el nombre ¿No? ¿Qué es lo que más podemos hacer? Bueno les voy a enseñar a cómo eliminar Ya sabemos cómo crearlo Ya sabemos que para editarlo Para editarlo Nos vamos a programmability Modify Y para eliminarlo Pues nomás le damos un drop Drop proc Y vamos a eliminar este ¿No? El de insertar usuario Vamos a darle control F5 Y pues ya si lo queremos ejecutar ¿Dónde lo ejecutamos? Aquí ¿No? Yo lo doy ejecutar Y pues ya me dice que no existe Ningún procedimiento almacenado Que se llame insertar usuario Pues muchas gracias por verme Hasta luego Espero que les haya gustado Bye